...en algunos sitios, o sea, a veces tenemos casos que las personas quieren que esté en su casa la cámara prácticamente y a veces es difícil porque la infraestructura que se ha establecido en el país es bastante cara. Este es un esfuerzo que el pueblo hondureño estamos haciendo a través de la tasa de seguridad. Aquí no ha habido apoyo de ningún otro país más que el pueblo hondureño y los mismos hondureños hemos aportado por esto. Y los resultados son bastante positivos. Esperemos y confiemos que podamos seguir con estos resultados y para nosotros innovar día a día tenemos un departamento de investigación y desarrollo donde estamos haciendo sistemas nuevos para podernos comunicar entre todas las instituciones. Recientemente se desarrolló un software en casa que lo hicieron nuestros técnicos donde hemos podido implementarlo. Inicialmente era para uso interno del 911 y sus operaciones, pero ahora ya las otras instituciones lo están tomando porque nos da una mejor y más fácil comunicación entre nosotros. Cada institución tiene su centro de operación institucional que ahora puede estar más rápidamente conectado y poder avanzar en la respuesta que tenemos. Mantenemos una competencia sana entre instituciones para ver quién mejora en su tiempo de respuesta y tenemos todavía algunos retos que cumplir. Por ejemplo, las inspecciones de tránsito al momento de un accidente. Este es un reto que tenemos que mejorar los tiempos, pero es parte de lo que nos ha indicado el sistema. Antes no se tenía información. Ahora nosotros llevamos estadística diaria de cuáles son los patrones que tenemos. Se han incorporado instituciones que no estaban contempladas originalmente en la ley que se hizo del Sistema Nacional de Emergencias como el Instituto de la Niñez o el DINAF que se ha incorporado para la vulneración de derechos infantiles. Tenemos el Instituto de la Mujer, el Instituto de Migración, el Instituto Penitenciario, el Transporte, el Comisionado de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos que recibe información de parte nuestra. Y todo esto nos ha venido a dar una mejor coordinación entre las instituciones que tenemos que estar en primera línea para atender diferentes circunstancias de emergencia que se dan en el país. ¿Y han sufrido daño ustedes a infraestructura esta de cámaras? Justamente con la crisis política nosotros pudimos identificar y justamente el tema de análisis que nosotros tenemos, la unidad de análisis, nos indicó que tuvimos un daño a 122 cámaras, aproximadamente una pérdida, están aseguradas, pero una pérdida para el Estado de más de 1.200.000 dólares porque nos dañaron cámaras, nos dañaron fibra, nos dañaron todos los componentes y pudimos identificar un patrón interesante. Se daban en zonas y el mayor deterioro se dio tanto en San Pedro Sula como en Tegucidalpa, en zonas donde operaba narcomenudeo y robo de vehículos, operaciones de malas. Fueron estos tres conceptos que nosotros pudimos identificar claramente que donde nos dañaron los sitios era justamente por eso. Con el robo de vehículos, por ejemplo, el primer impacto que se generó en San Pedro Sula fue una reducción del 83% del robo de vehículos cuando las cámaras empezaron a leer las placas. Ya ahora están usando otros patrones y nosotros estamos usando otras estrategias para poder continuar en ese efecto de poder recuperar rápidamente un vehículo robado. ¿Y hay bastante denuncia por violencia doméstica? Es una de las mayores denuncias que tenemos. Es lamentable y tenemos nosotros identificados los días y las horas de la semana donde se da mayor incidencia de violencia doméstica. El año pasado se atendieron más de 57 mil casos de violencia doméstica. Este año ya vamos aproximadamente a unos 28 mil casos de violencia doméstica. Es por eso la importancia que el Instituto de la Mujer, Fiscalía de la Mujer y los operadores de justicia estamos integrados para poder hacer una incidencia fuerte. Esta información que nosotros obtuvimos y la respuesta nos permitió poderle demostrar al Instituto Nacional de la Mujer que ellos tenían un concepto que una ciudad del país era donde más violencia doméstica había y pudimos claramente rebatirles el hecho de que no era esa ciudad sino que era otra en el norte. Así que ellos han tomado acciones de trabajo en el núcleo poblacional para reducir ese impacto que la violencia doméstica tiene. Concienciación de la denuncia que es muy importante porque muchas y se da en ambos géneros pero mucha mayor cantidad en la mujer teme denunciar y la confianza y confidencialidad que la línea de emergencia 911 da permite que cada quien pueda hacer esa denuncia de manera rápida y de manera segura para poder tomar las acciones que se requieren. Gracias por ver el video.